Pues ahora todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo, en este caso sobre dos de mis grandes franquicias favoritas, Kingdom Hearts y Final Fantasy, porque básicamente se han cruzado. Tenemos de fondo KHWall, la página de Hollow Rico, que es una pasada por si no sabes cuál es, seguramente, bueno, la conoceréis segurísimo si sois fans de la franquicia de Square Enix, pero por si acaso, ahí la tenéis, dejar el enlace en la descripción para que podáis ver la información de la que vamos a hablar en este vídeo. Y de fondo, la música que suena también es de Hollow Rico, es de Moisés Nieto, que es su disco de las covers de piano de Kingdom Hearts 1 en Spotify, echarle un pizado porque merece la pena, pero en fin, vamos a lo importante, vamos al tema con el cual nos hemos despertado hoy domingo, que es la inclusión de Sora como personaje controlable, como invitado en Final Fantasy Brave Exvius, un título para teléfonos móviles, que sinceramente empecé a jugar en su momento en emulador, en PC, me gustó, pero no soy de jugar en móviles a juegos que requieran de cierta atención, en este caso un RPG con una historia, etcétera, etcétera, con lo cual lo dejé abandonado. Sé que debería jugar al juego, sé que es un título bastante interesante, tanto este como Record Keeper, como Mobius, son títulos con ciertos valores, ¿no? Y ciertos elementos interesantes, pero la verdad no soy capaz de jugar en móvil, me canso muy rápido, así que, en fin. El tema es que Sora va a estar incluido como personaje controlable, o como invocación, mejor dicho, sale en Pixel Art. Vamos a ver el tráiler, porque a fin de cuentas es lo más llamativo, yo creo, que podemos hacer. Es un teaser muy, muy, muy cortito, pero bueno, vamos a verlo rápidamente. Y aquí lo tenemos, un evento especial de Kingdom Hearts con, básicamente, Final Fantasy Brave Exvius. Mis amigos son mi poder. Amigos, poder. Mis amigos son mi poder. Y ya está. Es un teaser muy cortito. Vemos el render de Sora en 3D y se transforma, pap, automáticamente en este Sora poligonal. Básicamente, crossover de Kingdom Hearts con Brave Exvius. No hay mucho más que decir al respecto de momento. Así que, en fin, básicamente, coming soon. Aparte de esto, hay un tema que creo que sientes bastante interesante y que vamos a charlar sobre él a continuación. Básicamente, he estado viendo, tengo por aquí la página, ¿vale? Que se ha anunciado hoy mismo, de hecho, este juego llamado War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius, que es un RPG táctico que llegará en 2019. No hay plataforma confirmada. Entiendo que, al igual que pasa con el Brave Exvius original, será para teléfonos móviles. Entonces, pero el War of the Visions me recuerda al War of the Lions, que era, por si no lo sabéis, el título de Final Fantasy Tactics en PSP. Y tengo ciertas dudas al respecto de esto. Es decir, Brave Exvius es un RPG normal y corriente. Tiene, obviamente, los típicos limitaciones de un juego para móviles, la energía y demás. Pero lo importante es que tiene un montón de personajes de la saga Final Fantasy incluidos como personajes controlables. En este caso, War of the Visions, tiene pinta de que podría ser algo de ese estilo. Tenemos también un teaser, vamos a verlo rápidamente. Pero, básicamente, pone que en esta guerra, bueno, la gente va con una espada en la mano, ¿no? Que es aquello por lo que luchas, por lo que proteges y las visiones están a punto de aparecer. Básicamente. Total, no hay ningún tipo de información al respecto. Cero, absolutamente cero, va a ser del teaser que veremos ahora mismo. Dice, además, que está creado por los desarrolladores de Brave Frontier y Phantom of the Kill. Así que tengo ciertas dudas. Dudas de que este juego vaya a ser realmente único, únicamente para teléfonos móviles. Teniendo en cuenta que es donde más vende Square Enix a día de hoy, más que en consolas. Teniendo en cuenta que Brave Exvius es una ya, no diré marca establecida de forma tajante. Porque no sé realmente los números que maneja Brave Exvius. Sé que son altos, pero no sé hasta qué punto de altos. Pero me encantaría que fuera un juego que no se quedase únicamente en teléfonos móviles. Es decir, que llegase, por ejemplo, a Nintendo Switch. Al igual que hicieron Nintendo con Pokémon Quest, que salió en móviles. De hecho, un poquito más tarde que en Nintendo Switch. Y era un juego con los mismos tabúes o mismos, bueno, mismos vicios de un juego para móviles, ¿no? Me gustaría que hicieran algo parecido. Una especie de juego cross... no diré crossplay, porque no es un crossplay. Pero sí crossplatform, ¿vale? Poder jugar en ambos sistemas con, bueno, con diferentes herramientas e ideas. Sale en 2019. Se llama War of the Visions. Entonces, tengo, insisto, cierta curiosidad por ver lo que ocurre aquí. Y sobre todo, por ver si Brave Exvius por fin sale de un teléfono móvil. Y se trazaba también a una Nintendo Switch, a una PlayStation 4, a Steam incluso. Square Enix, durante X tiempo, el año pasado, hace unos 15-12 meses más o menos. Sacó un par de juegos de teléfonos móviles en Steam. Creo que ninguno funcionó especialmente bien. Pero, es que también sacaron juegos que no tenían un nombre tan importante detrás. Quitando un par de ellos que sí lo tenían. Yo qué sé, el juego de Valkyrie Profile no salió en Steam. El juego de Final Fantasy se han salido muy pocos en Steam, de hecho. Tienen material para hacer cosas mejores. De hecho, el Kingdom Hearts para móviles perfectamente podría salir en una Switch. Y sería igual de jugable que en un móvil. Sin embargo, lamentablemente, de momento no han tomado ese camino. Me encantaría que este juego fuese algo más que simplemente un juego para móviles. Entonces, sí que muchos fans de Brave Becriex diréis, bueno, Kite, es que el juego tiene que seguir móviles porque es un decrecido, donde la gente está, la comunidad, etc. Sí, no digo que no salgan móviles, pero por lo menos saca lo demás en otros sistemas. Permite a la gente entrar en Brave Becriex jugando de forma más convencional. En una portátil, en este caso con botones, un mando, etc. O en una consola, directamente en el televisor. No es que tenga gráficos hiper pepino este juego, o este juego en general. Pero, oye, yo qué sé. Aquí tenemos la introducción. Bueno, ahí entro. El teaser de un minuto apenas. Damos unas cuantas vidrieras con el cristal de Final Fantasy. Ardra, el continente de lápiz. Como yo jugué al juego original, al Brave Becriex, y no estaba mal, en serio, no estaba nada mal, pero... No me consigue enganchar, sinceramente. Aquí donde la leyenda del cristal surgió. Surgió. Los gráficos son, o sea, los artworks son bonitos. Conozco gente muy metida en este juego, pero muy metida hasta el punto de hacer las raids, de causilar a los personajes, de gastarse pasta en micropagos en el juego. O sea, sé que tiene un público realmente. Pero me encantaría que lo extendieran un poquito más allá. La música es bastante buena, de hecho. Bastante, bastante buena. Y de hecho, este juego tiene unos valores de producción que hubieran encajado perfectamente en un título de las 16 bits. O sea, es bastante chulo visualmente hablando. Y este War of Divisions, bien podría ser algo más que simplemente, bueno, un juego para móviles. Creo yo que podría serlo perfectamente y ojalá lo fuera. Ahora bien, como os digo, nada está confirmado de momento. Todo lo que tenemos es únicamente la posibilidad de que este juego sea, bueno, pues eso, algo más o no. Pero en fin, vamos a esperar un poquito a ver qué comentan al respecto. TikTok sale en un año. Hay un montón de cosas por ver todavía. Así que, en fin, vamos a ver rápidamente una cosita importante. Bueno, más que importante es curiosa que me he encontrado en KH13, de hecho. Bueno, de hecho, en la cuenta de Churro también sale Churro. Por si lo sabéis, es un chaval bastante metido en la comunidad de Kingdom Hearts. Va a un montón de eventos. Bueno, es un tío bastante interesante de seguir en Twitter. Si no lo seguís, seguidlo. Pero básicamente, en los últimos días se ha dedicado a compartir un montón de merchandising que va saliendo de la franquicia. en diferentes páginas de Internet. Me gustaría hacer un vídeo exclusivamente hablado sobre el merchandising de la saga. Porque es que hay cosas que son ver para creer. De hecho, cuesta creerlas que existan. Pero me he encontrado una en particular. Vamos a ver si la encuentro. Bueno, aparte de estos hoodies que son... A ver, honestamente. Esta camiseta, yo fuera de casa no me la pondría. ¿Vale? Porque es chillona, no lo siguiente. Pero el hoodie con el artwork de Kingdom Hearts 3 me parece... Igual soy yo. Igual soy yo y os parece la polla. A mí me parece un puto horror. O sea, yo esto no me lo pondría ni de coña. Da una impresión de calidad baja que no acabo de ver como ropa de vestir. O sea, el artwork es precioso. Pero lo que es la ilustración encorsetada en una sudadera, en una hoodie básicamente... Yo no lo pondría. Sinceramente, no sería capaz de ponerme esto. No por nada, no porque odie el artwork, lógicamente. Sino porque es que no lo veo. O sea, no lo veo en absoluto para vestir con ello. Pero había una cosa interesante. Más interesante por lo caro de cojones que es. Que por el hecho en sí de que exista. Que es, a ver si lo encuentro. Es un busto de Sora, ¿vale? A ver si lo encuentro porque sería realmente necesario encontrarlo. Porque es que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, dado que no lo encontramos, vamos a ponerlo directamente aquí. KH13.com Vais a verlo porque es flipante. Es flipante. La página web está aquí. KH13.com Vamos a entrar directamente. Vale. Este busto, ¿vale? Esto es un busto de Sora. Que está disponible para la reserva. En AmiAmi. Que es una página de compra online. Y sale en junio de 2019. El tema es el siguiente. Cuesta 22.000 yen. Que al cambio son 190 dólares. Es un puto dineral. Pero AmiAmi lo está vendiendo por 160. O sea, nos están rebajando 30 dólares. Que realmente cuando veáis lo que es, vais a decir que por 30 dólares me costaría comprarlo. Pero ojo porque vais a ver la calidad que tiene esto. Creo que es profundamente horrible. Vale. Vais a verlo ahora mismo. Vamos a ver la imagen en grande. Porque sí, cuando lo he visto me he quedado como... No contesto vida. Vale. Me he quedado flipando. No se puede ver más grande. Creo que había imágenes más grandes. Viewer items. Bueno, da igual. Lo amplio así y ya está. ¿Vale? Vais a poder verlo perfectamente. Bueno. Creo que se ve igualmente. Vale. Me está trolleando esto. Da igual. Se ve perfectamente que la calidad de esto no es de un producto de 160 dólares. Mira, aquí lo tengo. Perfecto. Es un prototipo, ¿vale? No es la versión definitiva ni mucho menos. Pero decidme de verdad si esto vale 160 dólares. Tiene un acabado de plástico pocho. Parece una... La típica cabeza que te compras... O que te compras. Es que ves en una peluquería con una peluca, etcétera, etcétera. No me gusta ni siquiera para una Play Arts este rostro. Imaginaos directamente para una figura de 160 dólares. Es bonito que vaya en este soporte. El collar. O sea, el detalle... A nivel de detalle tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Pero la cara en sí. Y el pelo que parece como trozos de plástico pegados unos sobre otros. Yo en lo particular no me compraría ni de coña esto por ese dinero. Pero ni de... Es que ni siquiera me lo compraría por 60 euros. Porque me parece absolutamente feo. Para lo que es o lo que debería ser que es una figura premium en teoría. O sea, una figura que vale más que un Play Arts. ¿Vale? Con articulaciones, con las armas, con los detalles de la ropa, con la caja, con todo. O sea, vale más que una Play Arts y... Nope. No creo que los valga. Por lo menos, sinceramente, bajo mi punto de vista. Pero en fin, dejadme los comentarios que queréis al respecto de esta figura en particular. Si os mola, si la compraríais, si la encontrarais en una tienda, por ejemplo. Yo que sé, vais al game o entráis en el corte inglés y decís... Coño, está esta figura. Me la voy a comprar. ¿Cuánto vale? 160 euros. Buf. Daba 350 porque es súper guapa y la quiero en mi colección. Insisto, yo en mi colección no la metería. Y de hecho, me recuerda bastante a el Spiro de Chernobyl. ¿Vale? Esta figura del Skylanders, que no es Spiro, pero podría serlo. Pues me recuerda bastante a esto. Me parece fea de cojones. Y bueno, si juegáis a Brave Exvius, decidme qué tal está. Si merece la pena o no merece la pena. Seguro que me diréis, sí, merece mucho la pena. Kite, cómpratelo, tatatata. Bueno, cómpratelo. Es ir a tu hito, ¿vale? Pero juegadlo, no sé qué, no sé cuánto más. Tengo una duda para todos los que estéis jugando a Brave Exvius. O los que habéis jugado a Brave Exvius. Pregunta número uno. ¿Cuánto es delimitado lo que respecta a la energía? Puedes jugar el tiempo que te dé la gana o tienes que restringirlo de forma artificial, por así decirlo. ¿Por qué no pasa con los juegos de móviles que no puedes avanzar lo que quisieras? Y sobre todo, ¿cuántas horas tiene de campaña principal? Sé que es difícil de estimar, ¿no? Si no es un juego con un montón de herramientas que imagino serán para el farmeo, para subir dinero a los personajes, etcétera, etcétera. Pero la campaña principal, la historia per se, si yo quisiera hacerme la historia esperando el tiempo por donde sea para cada uno de los capítulos o de los que sea. ¿Cuánto tardaría en completarla? ¿15, 20, 30, 100 horas? Decidme eso en los comentarios. Y ya estaría. Dejo esto por aquí, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Mañana tendremos cosas interesantes en el canal, una review de un juego actual y tenemos también el primer episodio de Pokémon Psyduck Lock. Así que, dicho esto, me despido. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. Y Sora, hijo mío, como no te mejoren, estás en la mierda. Bye.